Hoy vamos a hacer un flan de pastel... Ah, no, ya se me fue... Iba bien, iba bien... De crema pastelera... ¿Qué tal? Soy el Terrible La Máquina Ingobernable y en una edición más de Terriblemente Delicioso... Ay, perdón... Hoy vamos a hacer un flan de crema pastelera especialmente para todos nosotros Deleite en casa para los adultos, medianos, chicos, grandes lo que ustedes quieran Esto es Terriblemente Delicioso y empezamos Para nuestro flan de crema pastelera... Ahora sí tenemos nuestros ingredientes... Sí, tenemos nuestros blanquillos... Son tres blanquillos... Ok... Esto es medio limón... Pero esto es para hacer nuestro caramelo... También vamos a necesitar azúcar... 100 gramos de azúcar... Esta es para la crema pastelera... 50 gramos de fécula de maíz... Cucharada y media de vainilla... Medio litro de leche... De la que ustedes gusten... La se vio... Estas son galletas... Estas se van a ocupar solamente en la parte de abajo... Para que se fortalezca un poquito... Ok... Es a su gusto... Pueden usar las canelitas también... Vamos a empezar con nuestro caramelo... Si ustedes lo notan... Ya no prendo ni la estufa... Aquí vamos a secar... Para nuestro caramelo van a ser 7 cucharaditas de azúcar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hay que tener mucho cuidado con nuestro caramelo... Porque este sí nos va a quemar... Donde lo agarremos... Nos va a despellejar... Pero ahora sí... Hasta vamos a echar el grito en el cielo... Aquí son 6 cucharadas de agua... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Esto es solamente para el caramelo... Hay que tener cuidado... Ahorita vamos a exprimir nuestro limón... Va combinado... Ok... Aquí tenemos nuestro medio limón... Yo pongo aquí mi colador... Por si se van las semillas... Exprímenlo... Perfecto... Este es un postre sencillo... Económico... Y muy delicioso... Ya lo hice... Esta es la tercera vez que lo hago... Porque el primero me lo comí... Luego, luego... Ahora sí... Aquí hay que tener cuidado... Que ponerlo a fuego... Medio lento... Para que se caliente... Tener paciencia... Ahora de dónde dejé mi cuchara... Aquí vamos a... Meñar... Hay que tener mucho cuidado... No dejen que se les queme... Tener paciencia... Tiene que quedar medio cobrizo... Doradito... Dependiendo a su gusto... No se desesperen... Esto es de paciencia... Siempre los postres son de paciencia... Hay que disolver perfectamente bien esto... Ya después de que... Nos quede bien doradito... O color cobrizo... Lo vamos a pasar a nuestro molde... Y el molde lo vamos a cubrir bien... Espero se encuentren bien en casa... Pero estén tranquilos... Pasivos... Haciendo sus postres... Haciendo sus comidas... Divirtiéndose... Sanamente... Hagan ejercicio... No nada más es estar empaquetando... Hay que también quemar calorías... En un gimnasio... En un parque... En su casa... Saludos a toda la gente de la República... Muchas gracias por sus comentarios... Que hermosa Tabasco... Tabasco... Coffee Clan... Aquí del Estado de México... Chalco... A Mónica... Muchas gracias Mónica... Por tus saludos... Gracias por adquirir un producto... Mandil... Cubrebocas... Y una playera... Muchas gracias... A Ever... Al Pandita... Ahí de Cateponc... Gracias... Cuérdate un abrazo hermano... Ahí tengo todavía tu mandil... No ha sido por él... Esa gente... Muchas gracias... Hasta Uruapan... Michoacán... Gracias a Dios... Señora Patricia... Muchas gracias... Saludo... Y ojalá pronto vayamos para allá... Echarnos unos taquitos de ahí de Uruapan... Unas enchiladas... Gracias a toda la gente que nos está siguiendo... Nos está dando like... Muy agradecido... La verdad... Muchas gracias... Estamos echando día con día... Echándole ganas... Para toda esa gente que a veces está desanimada... Anímense... La cocina no es algo difícil... Simplemente hay que tener paciencia... Sí... Yo sé que muchos a veces de ustedes... Gracias por sus comentarios... Quieren que cuente anécdotas de lucha... A veces lamentablemente no es lo mismo para mí... Estar en la cocina... Y contar una anécdota... Porque la verdad... Si se me quema algo... Ya arruinamos todo el platillo... A veces como lo he dicho... Yo no soy cocinero... No soy chef... Pero me gusta... Me gusta compartir con ustedes... Me gusta compartir las recetas... Me han subido fotos... Me han mandado fotos de que... Le han echado ganas... Y la verdad eso es bueno... Ha habido gente que a veces... Me ha criticado... Y la verdad... Después cambian todo... Radicalmente... Y me lo han dicho... Si no es neta que eres otro... Otra onda... Y eso es importante de siempre... A veces lamentablemente... Y yo lo puedo decir... No todos somos moneditas de oro... Para caerle bien... A medio mundo... O todo mundo... Pero hay que echarle ganas... La actitud es lo que cuenta... No se me rindan tan fácilmente... Si se nos quema... No pasa nada... Al contrario... Le vamos a echarle ganas... Hay que estar abusados... Hay que ponerle atención a todo... Lo que hacemos... Los postres son muy delicados... La comida es muy delicada... Más porque... Es para consumo propio... Hay aquellos que a veces dicen... Saludos para esa gente... Que dice que no nos los comemos... No nos lo comemos... Y perdón por la expresión... Nos lo tragamos... Como animales salvajes... La verdad... A veces ya ni queda nada... Hasta le pasamos el dedo a la olla... Para ver si alcanzamos... Más otro cachito... Ustedes de lo que se pierden... Aquí en las grabaciones... La verdad... Miren... Todo se acaba... Ya nada para llevar... Todo es para comer aquí... Listo... Ya... Se lleva un buen rato... La verdad... Tengan mucha paciencia... No se les vaya a quemar... Como les digo... Ya depende de cada quien... Cobrizo... O un poquito más... Más negrito... No negrito... Sino más este... Cafecito... Este es nuestro caramelo... Tengan mucho cuidado... No vayan a meter los dedos... No vayan a... A querer... Ay déjame ver... Probarlo... No nada de eso... Porque si no les va a descarapelar los dedos... Ay... No tienen ni idea... Sí... Vamos a pasarlo a nuestro molde... Aquí también... Ay papá... Está bien caliente... Qué importante es... Pasearlo... Que se les peguen las paredes... Tengan con cuidado... Esto es lo importante... Bájale... Ya ven que les digo... A veces no nos va a alcanzar... Pero ya me calentó... Esto es lo caliente... Aquí ya quedó... Traten de... Que les quede más... A veces... Depende el molde... El molde puede ser más pequeño... Y es mejor... Si yo ahorita lo estoy haciendo en un molde... Que más o menos tengo... Que me han faltado comprar... Pero poco a poco... Ahorita ya lo dejamos que... Se enfríe... Escurrenle todos... Hay que agarre más... Lo siguiente... Es hacer... Nuestra crema pastelera... Aquí son... Dos tazas... O medio litro de leche... No les vaya a pasar como a mí... Que nomás le eché media taza... Aquí media taza... Es un equivalente a dos tazas... Medio litro de leche... Pueden usar su taza medidora... Si ahorita lo vamos a hacer en frío... Ahorita vamos a mezclar esto... Son tres huevos... Tengan cuidado... Que no se les vaya a ir el cascarón... Porque a veces se ponen muy rebeldes... Los condenados... No se dejan... Esos sí son blanquillos... Abusados... Lo que les digo... Hay que tener cuidado... Ay... Gracias por darme like... Vamos a echarle ganas todavía más... Y gracias a ustedes por seguirnos... Aquí estamos... Echándole todas las ganas... Son 100 gramos de azúcar... 50 gramos de fécula de maíz... Se vaya a toda... Cucharada y media... De vainilla... Ya me pasé yo... Ni modo... Que sabroso de todas formas... Que no sepa a maíz... Y no que sepa tanto a huevo... Tampoco así... Vamos con nuestro globito... Vamos a menearlo... Un rato... Vamos a... Vamos a que... Se disuelva perfectamente el azúcar... El huevo... Todo... Tranquilo... No se aceleren... No quieran... No... Tranquilo... Que se disuelva... Todo bien... Todo perfecto... Aquí estamos... Espero se encuentren bien... Toda la banda... La raza... Gracias... Gracias por seguirnos... Gracias por darnos like... Agradecido con ustedes... Haciendo estas recetas... Gracias por mandarme recetas... Desde Puebla... Alejandra... Rojas... Muchas gracias... Mi amable... Gracias por esas recetas... Ahí vamos... Poco a poco... Programándonos... Ahí vamos echándole... Los kilos... Ven los kilos acá... ¿Verdad? Primero nos los empaquetamos... Ya después los vamos a quemar... En gimnasio... Ahora sí vamos a aprender... Un momentito... De esto se trata de no dejar de batir... De mover... Para que no se nos queme... No se nos pegue... Vamos a estar... Ahora sí... Moviendo el globito... Moviendo la cintura... Un rato... Vamos a tratar de que no se nos pegue... ¿Ok? No hay que dejar de batir... Háganlo con calma... Paciencia... En un ratito... Vamos a estar... Con nuestra crema pastelera... Bien hecho... Y aquí nuestra consistencia... De crema de pastelera... Ya está quedando... Aquí lo hicimos manualmente... No hay que dejar de menear... Hasta que vayan sintiendo... Como si fuera el engrudo... Se va haciendo... La pasta... Aquí lo metan... Ahorita vamos a meter... Con la batidora... Para que nos quede una textura... Más lisa... Más perfecta... Pero lo importante es... De que no se les queme... No dejen de batir... Y tengan paciencia... A fuego lento... Es tranquilo... Es pasivo... Pero háganlo a fuego lento... Porque si lo hacen a fuego... A llama alta... Se les puede quemar... Y después de estar removiendo... La textura... Se les va a revolver lo quemado... Y se les va a echar a perder... Todo... El contenido... Tengan mucho cuidado con eso... Ya te sigo... Pero ya ahorita... Voy a pasar al segundo término... Que va a ser la batidora... De todas formas... Qué rico se ve... Huele rico... Van a decir... Qué glotón... Qué tragón... Todo lo que hago... Se me antoja así... Se me antoja y me lo como... Y ahorita ya apague la estufa... Ya apague... Y ahorita... Miren... Con permiso... Para que no digan que uno no prueba... Está caliente... Muchos dicen que no pruebo mis cosas... Que yo hago... Mucha gente dice... Ay no es cierto... Ni se lo voy a comer... No, no... Un día me encantaría... Hasta lo podríamos hacer en su casa... Que vean que uno... Hace las cosas... Y se los come... Y se la... Y se comen la comida... Ahí... Un día... Vamos en un concurso de esos... Y vamos a ir hasta tu casa... ¿Por qué no? Ahora sí... Aquí vamos a meter... Como le dije la textura... Tiene que quedar mejor... Más lícita... Hay que eliminar los grumos... Mándenme sus recetas... Participen... Hay dos o tres... Que me están mandando... Sus recetas... Mucha gente dice que sí lo hacen... Y... Mándenme sus fotos... Yo aquí estoy atento de ustedes... Saludos a toda esa gente... Que me manda... Opiniones constructivas... Gracias... La verdad... Los tomo mucho en cuenta... Hay unos que les he respondido... Muchas gracias... Me tardo... Discúlpenme... Me tardo a veces... Estoy en todos lados... Trato de atenderlos a todos... No siempre voy a poder... Expanderme... ¿Verdad? Para hacer... Tratarlos como se merecen... Pero leo sus comentarios... La verdad... Muchas gracias... Gracias a estos jóvenes... Que estudiaron gastronomía... Que me... Hacen un paro... Que a veces de repente... Me han dicho... Oye... Te vamos a ayudar... En lo que puedas... La verdad... Muchas gracias... Tengo que... Demostrarme... Tengo que demostrarles... Que podemos hacer las cosas... Perderle el miedo... Es lo importante... No se vio a usar la batidora... Imagínense... Y ahorita... Miren... Ya van dos o tres... Creo que en dos o tres... Episodios... Hemos usado la batidora... Hay momentos en que a veces... No lo niego... Hay días que me lo... Lo hago en el momento... Jóvenes... Pero hay cosas como los postres... Que a veces tienes que hacerlos... Dos días antes... Tres días... Para ver cómo me quedan... La verdad... A veces me falla... No he hallado la técnica... La punta... Pero vamos bien... Ustedes ven su consistencia... Eliminamos los grumos... Que no les quede grumos... Es importante... Vamos a esperar ahora... Que se enfríe... Que se enfríe un rato... Podemos vaciarla... Entre un molde... Como se los dije... A mí me faltó... Me traje el molde equivocado... Quise... No le calcule bien... Es importante... Que tengan su molde exacto... Más bajitos... No sé... A veces son más bajitos... Más chunchitos... Más aplanados... O planos... Pero en esta ocasión... Hay que hacer las cosas bien... Que nos salgan mejor... Y ahorita ya... Si ustedes lo notan... Miren su textura... Cómo quedó... Ahora sí quedó lisita... Así debe de quedarles... Si me salió bien a mí... A ustedes les va a salir... Perfecto... Mejor... Eso es muy importante... Y se los voy a decir... Siempre echenle ganas... Porque es para ustedes... Muchos dicen... Y ya me lo han dicho... Me lo han comentado... Y me lo han escrito... Sé capaz de que... Tú ni los pruebas... Tú ni... Hoy va a ser ese día... Que les digo a ustedes... Quisiera verlos en mis zapatos... O quisiera que lo hicieran... Y me mandaran su video... Y su foto... Y lo suban... Atrévanse... O les da miedo... Los reto... Los reto... Porque soy el terrible... Y los reto que lo hagan... Y a la demás gente... Que en verdad... Me ha apoyado... Me ha echado porras... Yo sé que ustedes lo hacen... Sin necesidad de que uno... Se los diga... Gracias a ustedes... Y ahora sí... Vamos a vaciarlo... Está calientito... Pero qué rico está... La crema pastelera... Ya me la quiero comer... Vamos a vaciarlo... Con su espátula... Es muy importante... Tengan cuidado... Si tienen otra persona... Que les puede ayudar... Díganles... Ay... Ayúdame con esto... No pasa nada... Yo como les digo... Me equivoqué de molde... No le medí el cálculo... A veces... Es eso... Los cocineros saben... Porque uno lo dice... Ellos saben que... Llevan ciertos cálculos de todo... Hay que tener cuidado... Que no se les derrame... Ya pronto... Vamos a vernos en las arenas... Meramente Dios... Ya... Casi... Casi... Unos meses más... Hay que apechugarnos... A desahogarnos... A toda esa afición... Que está... Esperando... El momento... Por aquí... Vamos a que... Planito... Aquí ya lo empezamos a acomodar... Muchos preguntarán... ¿Por qué las galletas María? ¿Para qué las compré? Esas las vamos a usar como de base... Aquí el molde como me falló... Y como no... Ay... No lo hice... También... Pero sí le echo ganas... Es lo importante... No me quedo... Con la duda... Es muy importante... No se queden con esa duda... ¿Lo podría hacer? ¿No lo podría hacer? Háganlo... Pierden el miedo... No se rindan... No se rindan... Es la palabra... No te dejes rendir... No te dejes convencer... Si no te convencen lo que te dicen... Sigue tu corazón... Sigue tu corazonada... Sigue tu forma de pensar... Tu actitud... Sé tú mismo... No trates de cambiar para nadie... Si vas a cambiar... Cambia para ti... Físicamente a lo mejor... Pero internamente... Sigue siendo tú mismo... Taparín... Me sentí como... Estos consejos te doy... Popeye y el marino soy... Diviértanse... Por eso hay que ser... Hay momentos que me van a ver relajado... Hay momentos que me van a ver campechanón... Hay de todo... Yo también como ustedes... Soy ser humano... ¿Sí? Ante todo... Soy ser humano... También tengo mis broncas... También tengo todas mis dudas... Tengo el miedo de decir... Y si no me sale... Y si me sale... Esto es un riesgo... ¿Sí? Todo en la vida es un riesgo... Aquí como ustedes ven... Las galletas me quedan un poquito... Chiquitas... Pero aquí yo las voy a partir... Y las voy a acomodar... Esto nada más es como para una base... Porque... Al final... Vamos a voltear el plan... Porque el caramelo que tiene que quedar arriba... Esto nada más como para que quede de basecita... Yo lo acomodo así... Si ustedes tienen un reflectario mejor... Que el que yo tengo... Y está parejito... Uy... Les va a quedar... Más padre... ¡Ay, ay, ay! Ahí vamos... Ahí vamos... Ahí yo creo que me amontoné yo solo... Bueno, así me quedó a mí... Ahorita nomás hay que esperar a que se enfríe... Un rato... Y lo vamos a meter... Bueno, antes de... Vamos a ver que se enfríe... Después lo vamos a tapar con un papel... Un plástico especial... Y lo metemos al refri... Ok... Bueno, ya se nos enfrió... Ahora vamos a ponerle este plástico... Para que quede... Mejor... Ahorita... Cierrenlo bien... Vamos a meterlo... Al refri... Listo... Y en unos momentos... Regresamos... Para ver que tal quedó... Listo... Ya quedó enfriado... Nuestro postre... Nuestro flan... De crema pastelera... A veces no nos va a salir la primera bien... Y en la segunda, ¿verdad? Porque a veces... Se queda diferente... Ahí está... Vamos a... Desenvolverla... Hagan changuitos... Que salga entera... Aquí vamos a hacer... A la one, two, three... Ay Dios mío... A ver si me sale... Una... Dos, tres... Ay Dios... Y se me desbarató... Disculpenme, eh... No soy bueno... Pero vamos a ver... Se me desbarató un poquito... Ay Dios mío... Pero miren... Se me desbarató... Disculpenme la verdad... Pero de todas formas... Se ve antojable... Como dicen muchos... Nunca pruebo... Con permiso jóvenes... Esto fue terriblemente delicioso... Muchas gracias a ustedes... Si me salió bien... A ustedes les tienen que salir mejor que a mí... Muchas gracias a todos... Gracias por seguirme... Gracias por darme like... Y con permiso... Esto fue terriblemente delicioso... ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.